nos sacamos mi gente en primera en segunda y en tercer lugar hoy en la primera prueba del día 1 ya ustedes saben así que miren el vídeo completo porque esta fórmula de mantequilla en el diablo ya dio resultados vamos a ver en otro día ya ustedes saben hola qué tal mi gente gracias por ver un nuevo vídeo de christian blen bueno mi gente vamos a jugar la fórmula de mantequilla por aquí le voy a dejar el vídeo donde yo explico la fórmula pero vamos a jugar para que ustedes vean qué es lo que si se multiplica el dinero si tengamos suerte recuerden que esto es a la suerte vamos a darle para allá son 30 números por los 30 números vamos a ver qué es lo que vamos allá va a tirar el ticket ya terminó de poner los 30 números vamos a ver qué es lo que bueno mi gente aquí están los 30 números vamos a ver ahorita a ver qué es lo que yo le voy a poner el ticket si salen o no salen cuando nos sacamos porque haciendo la prueba de cómo se multiplican vamos a ver que lo que ahí está la supuesta forma vamos a guardarlo así que a las 2 de la tarde esperen este vídeo bueno mi gente salieron unos números haciendo la prueba de la fórmula de mantequilla ahora yo lo voy a poner usted lo van a buscar en google los resultados hoy estamos a 7 lo jugué para la lotería de la 1 de la tarde de la 1 y 55 de la tarde o sea la 2 y 55 de la tarde que sea la lotería de la 1 me saqué en primera en segunda y en tercer premio mi gente aquí estarán en la pantalla estará saliendo más o menos la foto usted lo va a buscar en google no crean en mí usted lo va a buscar en google y ya para que ustedes crean ahora van a poner el ticket miren es el ticket miren la fecha ahí este es el día 1 probando miren el 18 el 38 y el 71 fue en primera vez usted lo hablo jugamos 10 pesos mamá vamos imaginando de que eso fuera de a un millón como lo hacía mantequilla 30 millones vamos a ver cuánto no hubiésemos sacado 84 millones un ejemplo es un decisivo a que ustedes va a que ustedes entiendan porque yo nos ponemos a jugar allí y pierda mucho dinero jugaría peso para que ustedes entiendan es simplemente para que entiendan entonces mi gente este es el día 1 este es el día 1 vamos a jugarlo por lo menos por 5 o 7 días todos los días yo les voy a traer los resultados si nos sacamos o no nos sacamos esto es una prueba para que ustedes vean porque muchos nos pidieron al en vivo la prueba como que juégalo y pon los resultados y todo el mismo día y todo esto estamos cumpliendo con los suscriptores llevándole la prueba ya que yo lo había jugado ocultamente antes de llevar la fórmula por eso le vayan y vean el vídeo de la fórmula porque realmente si tú corres con suerte es obvio que te va a sacar mucho el primer día empezamos bien nos sacamos el primero el segundo y en tercer lugar pero hay con la fórmula de mantequilla los 30 los 30 números que se juegan la fórmula realmente son 33 pero yo juego solamente 30 y yo le expliqué la fórmula en base a 30 números vayan al vídeo de la fórmula para que entiendan el proceso y todo ya ustedes saben mi gente pero en el próximo vídeo del día 2 c.b cristian blake la combinación